Hermanos, hermanas, seguimos profundizando sobre el evento guadalupano en este momento que se está hablando tan fuerte, tan, yo diría tan triste, tan angustioso Juan Diego porque el tío se está muriendo y todo es una reflexión sobre la muerte ante la Virgen que trae al verdaderísimo Dios por quien se vive. Entonces, date cuenta de una cosa, él es bautizado, él va al catecismo, ya tiene cerca de seis años de hacerlo, va a misa, le dijo la Virgen desde el momento en que se apareció, yo tengo el honor de ser la madre de Dios, el Tlocenahuac, el Pamenuánite, Yocoyánimo, Yocoyochin, el Huicahua, Tlaltipaque, y al mismo tiempo le dice, tengo el honor de ser tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, los que me amen. Los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Y es ahí donde te quedas pensando, bueno, ¿cómo le da la vuelta al cerro para evitarla a ella? ¿Por qué no le pidió por su tío, a ella? ¿Cómo nos refleja mucho de lo que nosotros somos como católicos bautizados también? Hemos ido a misa, hemos ido al catecismo, bla, 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 bla. Pero todavía estamos en ese proceso como que no creemos, como que no nos cae, como decíamos antiguamente, el 20, como que no somos conscientes de quiénes somos y a quién tenemos enfrente. Y no confiamos todavía, no clamamos a ella porque no confiamos. Hay dudas, etcétera, etcétera, por favor. Y es aquí lo que está viviendo Juan Diego prácticamente. Y empieza toda una reflexión sobre la muerte en ese tiempo, que me parece que esta reflexión es válida para cualquier momento, para cualquier tiempo. Después de que vimos esto, de que va corriendo, le explica a la Virgen por un sacerdote para que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado, ¿verdad? Le dice las palabras más, para mí, más terribles de todo el Nican Mopogua. Juan Diego dice las palabras más, dice, porque en realidad para esto nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Palabras terribles, no hay más esperanza, no hay nada, simplemente venimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Casi evoca, para mí, casi evoca lo que, ahorita se los muestro, ahí está. Casi evoca lo que dice, pues realmente, en el Zahualcóyotl. ¿Dónde estás tú, Tlóquenahuáquil, Pamenuáni, Teyocoyánimo, Yocoyotzi? ¿Por qué me diste esta vida si al final de cuentas voy a morir? Se lo dice en el Zahualcóyotl, a eso que había elucubrado él por el terror, a esa idolatría. Juan Diego se lo está diciendo a quien él sabe quién es, pero al no tener como esperanza, al no ser consciente de todo esto, él mismo pierde la esperanza en sí mismo. Él ha venido solamente para morir su vida, no vale nada, simplemente así lo dice, porque en realidad para esto nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte, por el amor de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, que nos decimos católicos, bautizados, fuimos a la doctrina, hemos asistido quizás a tantos sacramentos, y sin embargo, estamos así? Porque en realidad para esto nacimos los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Y seguimos con la cuestión indígena, desde el ángulo indígena y sobre todo en estos momentos de conquista, de enfermedad, de que todo se vino abajo, de que están tratando de sanar todas estas heridas, los misioneros como pueden, tratan de convertir a fuerza de rudeza, pues así era, les recuerdo la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. En los cantos y crónicas de México, los indígenas nos hablan de esta manera. ¿A dónde iremos? Solo al nacer venimos, que allá es nuestra casa, donde es el lugar de los descarnados. ¡Sufro! Nunca llegó a mí alegría dicha. ¿Acaso he venido solo a obrar en vano? ¿No es esta la región donde se hacen las cosas? Entonces, ciertamente nada verdea aquí. Abre sus flores la desdicha. Fíjate nada más cómo en el México antiguo, pues, se veía de esta manera tan frustrante lo que es la vida, lo que es la vida humana. Miguel Leon Portilla nos habla de las profundas preocupaciones del sabio Ayocuan Huetspaltsin, cuando dice, en vano hemos llegado, en vano hemos brotado en la tierra. Para Ayocuan, como dice Miguel Leon Portilla, la vida era solo la región del momento fugaz. Y sobre la otra vida decía, ¿Allá se alegra uno? ¿Hay allá amistad? ¿O solo aquí en la tierra hemos venido a conocer nuestros rostros? Por lo que el único destino del ser humano, dice Miguel Leon Portilla, según los indígenas, es esforzarse y querer las flores del dador de vida. Fíjate, por favor, esto de las flores otra vez. Tan importante para los indígenas, seguramente para los españoles en aquella época, eran simplemente un adorno, cosa muy bella, de la naturaleza, y también para nosotros. Pero los indígenas no, los indígenas lo veían como verdaderamente potencialidad de la verdad divina. Sin embargo, está esta desesperanza. Está esto, como también lo confirma Miguel Leon Portilla, en su libro La filosofía náhuatl, dice, los pensadores náhuatl se vieron impelidos a la búsqueda racional ante la realidad destrujante del sufrimiento. O sea, ¿qué razón hay de todo esto? Es cuando dicen, ¿por qué Dios permite el mal? Y cosas por el estilo. Y la urgencia de encontrar una explicación a su vida y a sus obras amenazadas de exterminio por el anuncio fin, fin, el anunciado fin del quinto sol, todo se acaba, que había de poner término a todo lo existente. Y a la persuasión de que todas las cosas tendrán que perecer fatalmente, se sumaba una duda profunda sobre lo que pudiera haber más allá, que hace plantearse cuestiones como esta. ¿Se llevan las flores a la región de la muerte? ¿Estamos allá muertos o vivimos aún? ¿Dónde está el lugar de la luz? Pues se oculta el que da la vida. Preguntas que implican, dice Miguel León Portilla, ya abiertamente una desconfianza respecto de los mitos sobre el más allá. O sea, no había un concepto de vida eterna. Lo único que había era un concepto de que según murieras, ibas a estar cuatro años allá de custodio del sol. Pues ni eso, ni eso. Cuando están viendo la realidad es lujante. Se están dando cuenta de cómo entonces se oculta, dice, ¿dónde está el lugar de la luz? Pues se oculta el que da la vida. Se oculta este Dios. Estamos hablando de sus mitos, estamos hablando de sus ídolos, de sus deidades. ¿Dónde está Dios? Es una cosa, para mí, muy profunda. A pesar de todo, Juan Digo sigue ofreciendo destellos de ese amor que habita en su corazón y de su disposición por cumplir su misión. Y le dice a la Virgen, «Más, si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu venerable aliento, tu venerable palabra, señora, muchachita mía, perdóname todavía, tenme un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía, la más pequeña, mi socoyotita, niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa». Los indígenas, cuando alguien moría, hacían a veces una semana de duelo. Tú lo sabes. Eran ritos, celebraciones que todavía lo vemos. Así que este Masehual no va a guardar ni siquiera luto por su tío con tal de cumplir con la voluntad de la Virgen. «Mañana sin falta vendré a toda prisa», le dice el pobre Juan Diego. No hay nada que hacer. Aquí quien reina, quien manda, es la muerte. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? No te pierdas el próximo, el próximo video. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, y de una vez te adelanto. La muerte no tiene la última palabra. Que Dios los bendiga mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!